Un cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Alcaraz. El día de hoy vamos a continuar con nuestra introducción a Unreal Engine y para eso vamos a empezar a trabajar un pequeño ejercicio de prototipado utilizando una planta ambientada como referencia. En nota importante, esta planta ambientada fue realizada por un artista llamado Iñaki Alistelizarralde, espero haberlo pronunciado correctamente. Él es un artista bastante reconocido por crear plantas ambientadas de diferentes series de televisión, películas, etc. En este caso estamos utilizando la famosa casa de los Simpsons y queremos utilizar esta planta ambientada para poder construir o empezar a trabajar nuestro tema de prototipado. Entonces lo único que ustedes ven acá, esto es un plano, este plano se hizo en un software tridimensional, a ese plano se le aplicó un material, que es el material de la planta y se importó en formato FBX. La razón por la cual se hizo en un software 3D era para poder tener como un tema de escalado, la proporción, para no hacerlo directamente en Unreal porque se podría haber traído la imagen acá, pero hubiéramos tenido de pronto un poco más de dificultad para escalar la imagen y darle la proporción real y exacta que debería tener. Entonces muy bien, ya tenemos nuestro objeto, simplemente está en la escena, es un plano que está en las coordenadas 0, 0, 0 y sobre él vamos a empezar a crear nuestros muros. Para eso vamos a utilizar lo que se conoce como Geometry Brushes, que son como las brochas o las geometrías editables, en este caso dentro de Unreal. Voy a arrastrar el Box Brush. Esto simplemente es una caja que tiene esa propiedad. Me permite no solo manipularla, escalarla y demás, sino que también tengo la propiedad de pasar al modo de edición, de Brush Editing, y puedo entrar a sus caras, puedo manipular sus caras y adicional a manipular sus caras. También tengo esta pequeña opción, pues son unas pequeñas opciones básicas. En este caso tengo esta opción de Extruir, que es bastante útil como para uno poder justamente andar extruyendo algunas caras y por medio de esto empezar como todo un proceso de modelado poligonal bastante sencillo, pero bastante útil. Los atajos por teclado para cambiar del modo de Edit Brush y del Brush Editing al modo de selección son Shift 1, pasamos al modo de selección que me permite mover el objeto, Shift 4 me permite mover cada uno de sus componentes, ya sean vértices o caras. Listo, muy bien, entonces vamos a comenzar nuevamente. Arrastro nuestra caja, voy a empezar creando uno de los muros y para dar inicio con eso, pues lo primero que quiero garantizar es el tema del tamaño. Quiero que el tamaño, la altura de la caja en Z sea de 250 centímetros, que es más o menos como la altura que tiene pues como un piso de un apartamento de piso a techo. Entonces miren que aquí cuando yo lo paso a 250 centímetros, si me voy para una vista lateral, puede ser una vista left y observo, vamos a darnos cuenta de que esta caja está enterrada, entonces lo único que voy a hacer es que lo voy a subir. Miren que aquí hay algo importante y es que nuestro grid, si nuestro grid está restringido de 10 en 10, entonces miren que él sube de un paso a otro, sube 10 unidades, en este caso yo quiero restringir ese grid, perdón no es el de los grados, este grid de aquí vamos a subirlo de 5 en 5 para que me permita pues tener un poquitico más de control y en este caso llegar simplemente al nivel del piso, estoy en una vista lateral, atajo por teclado, recuerden que nosotros podemos pasar de la vista lateral a la vista perspectiva, aquí están los atajos por teclado, podemos pasar la vista lateral, perspectiva, superior, etcétera, etcétera, si queremos cambiar la visualización para que por ejemplo la vista superior se vea sólida y no se vea en modo alambre, lo hacemos desde lit o brush wireframe, si lo cambiamos por atajos por teclado también, tenemos el sólido que sería alt 4 y el brush wireframe o el modo de alambre lo tenemos con alt 2, listo muy bien, entonces ya tengo en estos momentos tengo mi caja, yo podría simplemente con ella a partir de escalar el objeto podría empezar a adaptarlo a lo que necesito, sin embargo pues no quiero entrar como a este tema de escalarlo, sino que por el contrario lo que quiero es empezar a editar sus vértices o sus caras para irlo adaptando a lo que voy necesitando sobre la marcha, entonces para eso shift 4, entro al modo edición y empiezo a ajustar nuestra caja para que se vaya apareciendo a la referencia, listo miren acá, entonces en este caso recuerden que tengo activado ese snap de 5 en 5, eso me va a dar pues algún nivel de exactitud en todos los movimientos que haga, puede que no quede exactamente, no corresponde exactamente con la referencia pero esto me va a dar pues como cierta precisión cuando vaya creando otros objetos, así que no es pues como muy relevante, que de pronto no me coincida pues 100% con la referencia que tengo debajo, muy bien entonces voy a pasar a una vista perspectiva para continuar con mi proceso de creación, entonces que es lo que vamos a hacer acá, yo podría a partir de esta caja simplemente puedo seguir clonando esta caja múltiples veces e irla adaptando a cada uno de los espacios que necesito, por ejemplo en este caso si yo vuelvo a la vista superior, desde la vista superior entonces yo puedo llevarme esta caja, shift 4 para entrar al modo de edit brush y ya me llevo la caja hasta donde quiero tenerla, esta es una forma yo simplemente voy duplicando y voy adaptando, recuerden esto es un prototipo, esto no es modelado final, es posible hacerlo en Unreal, un modelado básico que se utilice para un juego, si es posible perfectamente, pero la función principal de estas herramientas es utilizarlas para un tema de prototipado, así que no es para uno de pronto llegar muy lejos ni con mucho detalle en este proceso, que otras cosas podemos hacer y como voy a continuar yo todo el proceso de creación, pues esto es una mezcla entre pasar de la vista perspectiva o pasar la vista superior, pero voy a utilizar dentro del modo de prototipado voy a utilizar esta herramienta de extrusión, para que, voy a simplemente extruir en lugar de estar duplicando cada una de las caras y llevándomelas a donde corresponden y rotándolas y demás, pues yo lo que puedo hacer es seleccionar simplemente esta opción de extruir y voy extruyendo, si miren acá simplemente yo voy seleccionando y extruyo y de esta manera pues es una forma de ir construyendo paso a paso como las paredes de nuestra planta, ojo esta planta pues es una planta como ustedes lo saben pues representa la casa de los Simpson, pero este flujo de trabajo aplica perfectamente si yo estuviera por ejemplo haciendo una planta ambientada para algún proyecto de arquitectura de visualización arquitectónica, pues el flujo de trabajo sería exactamente el mismo como recuerden en la etapa de prototipado, o sea esto no es modelo final, para que lo tenga, voy a recalcar mucho en ese tema porque no quiero que se lleven la falsa impresión de que nosotros debemos modelar directamente en Unreal, no, para eso existen software especializados de modelado, pues ya sea 3D Max, ya sea Blender, cualquiera de ellos, entonces no quiero que se también pues como la falsa idea de que entonces como Unreal permite modelar, entonces la idea es modelar en Unreal, no, en este caso recuerden estoy simplemente es prototipando, ¿para qué? para que ya tenga un espacio que mi personaje o simplemente si estoy trabajando en equipo el ingeniero o la persona que se vaya a trabajar en temas de jugabilidad, en temas de interacción pues pueda simplemente tener al menos unos límites ya definidos, preestablecidos, sobre los cuales él va a poder perfectamente desarrollar todo el tema de jugabilidad, mientras la persona, el artista o el departamento encargado de hacer el arte final, pues ya trabaja justamente con la misma referencia o incluso con este modelo exportado, porque pues igual ahorita voy a mostrar cómo podríamos exportar esto a 3D Studio Max o a Blender, entonces ya el artista podría llevarse el modelo exportado de aquí y utilizarlo y obviamente ya llevarlo como un nivel de finalización mucho más acorde con los niveles de calidad del proyecto, miren lo que yo estoy haciendo, yo estoy extruyendo y moviendo, miren que yo estoy pasando de modo de extrusión al modo de manipulación, porque en algunas ocasiones pues la extrusión llega hasta el punto que quiero, otras veces simplemente lo que quiero es mover el muro, entonces hay que diferenciar muy bien cuándo quiero extruir y cuándo lo que quiero es simplemente mover un poquitico el muro, esto cada que pasen al modo de extrusión él les va a decir que necesitamos trabajar en coordenadas locales, entonces siempre me va a sacar este mensaje, yo lo voy a desactivar para que no me lo muestre más y ya pues seguir trabajando sin interrupciones, entonces voy a continuar en este caso, voy a finalizar como todo este tema de los muros, voy a llegar hasta algunos detalles que de pronto pues igual no justifica pues como hacerlos todos, pero ojo, eso va a depender muchísimo, ojo, eso va a depender muchísimo del nivel, del nivel de jugabilidad que vaya a tener este juego, ¿por qué? porque por ejemplo si un personaje en ningún momento va a entrar a un espacio pues uno no tendría que crear como todos estos límites o todos estos muros si en realidad pues no hay un personaje o la jugabilidad no va a permitir que un usuario se vaya hasta todo cada uno de los rincones, entonces en este caso pues yo lo estoy haciendo completo, pero es muy probable que si esto fuera pues un proyecto definitivo de un juego donde vamos a tener pues como una exploración dentro del interior de esta casa, pues habrían algunas zonas, algunas áreas donde simplemente el usuario no va a estar permitido su acceso, entonces por ende no habría que construirlas, en este caso yo simplemente como para mostrarles como sería como todo este tema del flujo de trabajo general, pues lo estoy haciendo casi que toda la periferia al menos para que lo podamos ver, voy a adelantar entonces este vídeo ya para que lo vean todo ya terminado y continuemos entonces con otros, con otros temas relacionados con esta etapa de prototipado en un real engine utilizando las herramientas de brush, de geometrías pues como editables que tenemos, entonces ya saben con shift 1 me salgo y ya tengo aquí simplemente todo mi primer nivel o al menos el perímetro de primer nivel, bien entonces voy a acelerar el vídeo pues voy a saltarme todo este pedazo para que continuemos ya con todo este primer nivel ya modelado, bueno muy bien como pueden observar ya tenemos nuestros nuestros muros creados, todo esto siguiendo con la misma técnica como verán aquí son varios elementos hay unos que son independientes o simplemente continuar el procedimiento de la extrusión de estos polígonos, intencionalmente deje aquí algunos elementos sin terminar porque quiero mostrarles algunas otras opciones que tenemos disponibles dentro de estas herramientas de las de las geometrías editables digamos así de estas brushes que tenemos en un real y una de ellas es bastante interesante un poco de pronto no muy intuitiva pero pero es bastante interesante y es por ejemplo en esta situación observemos aquí en estos momentos yo tengo una geometría yo quisiera poder subdividir este polígono que tengo acá en un software 3d pues eso sería un procedimiento bastante sencillo aquí pues también lo es relativamente simple pero requerimos un poquitico más de concentración así que miremos cómo podríamos nosotros subdividir algunos de estos polígonos presionando shift 4 para entrar al modo de edición y en este caso nosotros vemos que nosotros podemos tocar vértices y tocar polígonos pero adicional a esto también podemos tocar segmentos es un poco complicado y ahí es donde entra pues como lo que mencionaba de la concentración es porque por lo general llega y el toque da como cierta más le da más importancia a la selección de los polígonos que a los segmentos entonces en algunas ocasiones tratar de seleccionarlo puede ser un poquitico complejo pero cuando ustedes lo tengan seleccionado aquí se va a activar una opción llamada split listo entonces si yo le doy split es lo que hace es que crea una sección es como una especie de subdivisión subdivide completamente o sea no necesitamos tocar todos los segmentos solamente un segmento y él automáticamente lo corta entonces ya podemos otra vez volver a la selección de la cara volver a la extrusión y simplemente terminar con el muro que nos hacía falta esto como pueden observar yo podría repetir ese procedimiento por acá también dejé otro otro objeto sin terminar justamente como para que lo podamos repetir una vez más shift 4 para entrar al modo de edición selecciono recuerden selecciono el segmento entonces me acerco para seleccionar el segmento una vez esté seleccionado le digo split ya puedo seleccionar la cara y con la cara seleccionada simplemente me voy a extrude y lo ubico donde lo necesite listo muy bien entonces me salgo nuevamente con shift 1 y ahí estoy entonces esto sería como una de las herramientas pues como que podría complementar nuestro flujo de trabajo viene ahora a continuación algo que me parece muy interesante es relativamente poderoso si no sabemos obviamente utilizarlo y es que nosotros no solamente podemos crear estos box brushes o estas geometrías sino que nosotros también podemos crear algo llamado brush shape que es una una especie de superficie y para eso entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente sin tener nada seleccionado miren en estos momentos no tengo nada seleccionado simplemente presiono shift 4 es decir entro al modo de brushes si una vez más brush editing y miren que tengo habilitada una única opción que se llama pen es decir yo puedo dibujar de manera manual aquí nos está indicando que para dibujar debemos presionar barra espaciadora y cuando queremos finalizar o cerrar estos polígonos que estamos dibujando pues presionamos enter entonces vamos a simplemente ensayarlo acá yo presiono barra espaciadora y miren que donde yo hago clic pues o clic no donde yo presiono la barra espaciadora él me está generando como esta esta línea si esta línea y va lentamente pues como cerrando cuando ya decido donde finalizar presiono enter miren lo que él hace él automáticamente va a aplicar esto lo va a extruir una cantidad en este caso pues la cantidad de extrusión es la misma que teníamos definida para nuestros muros de 250 y adicional pues va a crear algo que se llama create convex este tema de create convex polygon mirenlo aquí para que lo vean mejor create convex polygon lo que va a hacer es que va a tratar de crear pues como unos polígonos un poquitico más optimizados es decir si es posible crear caras de 4 pues él las va a crear y si no pues entonces crea caras de 3 si nosotros tenemos desactivada esta opción pues siempre va a crear caras de 3 muy bien entonces miren que de esta manera nosotros podríamos crear incluso pudimos haber dibujado toda absolutamente toda la planta la pudimos haber dibujado de esta forma porque ya tendríamos todos los muros los tendríamos listos si sin embargo pues no pues tiene algunos algunos inconvenientes pues aquí vemos algunos temas de UVs que de pronto pueden llegar a afectarnos pero como les menciono esto al no ser una geometría definitiva perfectamente podría ser un flujo de trabajo válido entonces voy a repetirlo ya con este murito que tengo aquí para no hacerlo de la manera que lo veníamos haciendo con extrusiones sino simplemente para poner a prueba este tema de los brush vamos con shift 4 voy al pen ya saben simplemente donde quiero crear entonces presiono barra espaciadora en algunos casos aquí está miren acá no sé si alcanzan a ver la línea entonces con barra espaciadora defino donde si me equivoco presiono backspace para devolverme en la creación esto funciona muy similar a como funcionaría pues 3d studio max que con backspace se devuelve en la creación de líneas y aquí lo vemos vamos simplemente presionando barra espaciadora donde necesitamos finalizo en este punto y presiono la tecla enter listo una vez esté finalizado hay algo pues que no tengo una razón muy clara de por qué es necesario hacerlo pero siempre me resulta pues como necesario hacerlo y es que va a mostrar exactamente cuál es el problema en este momento ya está lista esta geometría por ejemplo yo la puedo simplemente como mover, subir y ubicar donde corresponde pero si por alguna razón yo quisiera entrar al modo edición y mover alguna de sus caras estas están restringidas miren que esto no me permite moverlo esto está completamente restringido entonces si yo quisiera poder editar esto más adelante de pronto hacer algún pequeño ajuste o algo por el estilo me veo en la obligación de hacer clic en este botón que dice alinear brush vertex si yo le doy clic él me la desplaza un poquito pero ya me habilita esa posibilidad de edición entonces como les digo no sé exactamente a qué se debe esa restricción o cuál sería como el beneficio de tenerlo o no tenerlo pero en caso tal de que uno quisiera hacer pues como algún ajuste posterior es necesario hacer clic en align brush vertices para que funcione listo muy bien entonces ya con esto como pueden observar ya tenemos toda la casa prácticamente todos los muros de la casa están listos nos faltan algunos detallitos por ejemplo aquí pues voy a poner a prueba lo que vimos ahora nuevamente con shift 4 selecciono el segmento le digo split miren que él me segmenta, él me corta si él me corta ese segmento siempre en la mitad o sea no donde yo le dé clic sino que él selecciona la distancia completa del segmento y lo pone en la mitad entonces en este caso si yo quisiera mover toda esta conexión todos estos vértices que tenemos acá los quisiera mover a la posición que yo quiero podemos hacer una selección de región que es con control alt me permite hacer una selección como de la región completa ya la puedo, me puedo ir exactamente donde necesito y en este caso repito el procedimiento selecciono el segmento le digo split con control alt selecciono los vértices que quiero mover si miren aquí en este caso sería control shift alt para poder como mover y sumar a la selección todos estos elementos y cuando ya lo tengo acá pues ya solo es cuestión de darle extruir y eso sería todo muy bien entonces como pueden observar ya tenemos toda la planta de primer nivel lista como les mencionaba desde un principio del video esto es una planta pues como de una casa la casa de los Simpson pero perfectamente aplica para cualquier tipo de de proyecto de visualización arquitectónica así que no estamos digámoslo así solamente viendo como un flujo de trabajo aplicable a un videojuego sino que perfectamente podría ser aplicable para visualización arquitectónica muy bien vamos a continuar con otros elementos para la creación del prototipado de este nivel como sería el tema de las escaleras y en el siguiente nivel vamos a crear también el segundo piso y vamos a crear todo este tema de elementos de ventanas puertas en algunos casos por ejemplo que las dejamos completamente cerradas para generar esas perforaciones y esas operaciones boleanas entonces vamos a ver cómo funciona entonces estén pendientes del siguiente video donde vamos a poner a prueba estos otros elementos que nos sirven para prototipar nuestro nivel entonces vamos a ver cómo funciona